Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, vamos a ver cómo es el desplazamiento de la cercha del interior que al final he podido acceder y también los avances que hay aquí en el interior del estadio de Santiago Bernabéu que esta mañana se lo ha dado la vuelta por el exterior, pero no os he mostrado el interior así que no me enrollo más y dentro vídeo Con todos ustedes, Paribel de Jesús Finalmente casi a las 5 de la tarde, mirad por donde tenemos ya la cercha, ya está entrando al interior, la están girando poco a poco para meterla entre las dos grúas al interior, así que vamos a ver si podemos entrar Aquí está, entrando al interior la séptima Bueno, y ahí tenemos las 6 cerchas, ya por fin estamos en el interior Las han recogido, las han metido dentro del parking Por si teníais dudas, entran perfectamente las 6, que había gente que decía que era imposible que entrasen las 6 cerchas, pues bueno, ahí las tenéis, incluso sobra espacio y la séptima está entrando ahora mismo en el interior, va algo lento pero ya está accediendo al interior después de todo el día esperando a que pudiese entrar la cercha La cercha, la seguiremos de todas maneras, tenemos un montón de andamios en este fondo norte en el palco, ahí vemos los palcos nuevos y los han cambiado de sitio Los andamios, como veis los van desplazando poco a poco para ir trabajando En el vídeo de Nuevo Bernabéu se ven las zonas interiores Aquí tenéis el césped con las lámparas, hoy sí, todas encendidas en este fondo norte En el fondo sur sigue estando esta alfombra verde Vamos a hacerle un poquito de zoom, que aquí tienen material que después echan en el césped Matrix Esto después lo echan en el césped Y bueno, aquí tenéis también el lateral oeste Están trabajando, hay muchísima gente en la parte superior Mirad, aquí tenemos 3, 3 o 4 personas con las líneas de vida esperando la cercha Y si seguimos avanzando, tenemos más personas por aquí Por cierto, ya aprovecho y os enseño cómo avanzan con la cubierta sur Ayer completaron este sector Y hoy también han seguido colocando chapa en esa parte de ahí Vamos a seguir avanzando, veremos la viga corona Una zona que también muestra el nuevo estadio Bernabéu Mirad para que la tengáis, ahí están trabajando Parece que están echando hormigón Por la forma parece que están hormigonando toda esa zona Seguimos viendo plataformas elevadoras en esta zona Luego volveré a dar una segunda vuelta Y otra zona que hay que destacar Bueno, ahí están grabando Bueno, grabando no, le están dando indicaciones Los de los petos naranjas suelen ser gente de prevención de riesgos Por aquí tenemos otra reunión Que están viendo el izado Muchísima gente pendiente del izado De la séptima cercha, primera cercha de la parte sur Y aquí como quien no quiere la cosa Continúan con ese encofrado Y trabajando en esta zona Porque no hay tiempo que perder Así está el estadio Vamos a ver el fondo sur La parte superior ya os la he mostrado Continúan colocando las mallas de protección azul Por aquí tenemos algunos andamios más Donde están saliendo chispas Por ejemplo en ese del medio Y también en este de la parte izquierda Y vamos a ver como no También esta parte del fondo sur Los palcos Que madre mía la cantidad de tiempo que llevan trabajando Creo que incluso han cambiado las lámparas Las luces Son diferentes Han metido un montón de material Ojalá tuviese algún día la oportunidad De ir a uno de ellos desde dentro Para ver como son Y bueno ahí está avanzando lentamente la cercha Ya os digo Vamos a seguir viendo las cositas del interior Bueno y me acabo de dar cuenta de esto Ayer veíamos las zanjas Y hoy ya han montado lo que serán las paredes Vemos la armadura y los paneles de encofrado Todo esto está siendo bastante rápido Y están avanzando muchísimo En muy poquito tiempo Mirad ya como va la cercha La van a recibir Y tiene que terminar de girar Y entrar al completo Ya está entrando la cercha Mirad por donde va Ya le queda bien poquito Mientras Se hace de noche Seguimos viendo la pared Con los paneles de barandilla Antes han estado barriendo Este trozo de hormigón Y ahora lo han protegido con lona blanca Bueno lona Este plástico blanco Ahora veremos Ahora veremos como va esta zona Pero por lo menos Han hormigonado Ya lo vemos desde aquí Las zanjas Intuyo que esto Mañana pondrán también Para seguir con la grada A ver que ocurre con este espacio Y si se produce realmente Y finalmente esa grada abatible Aquí han echado un poquito de tierra Se ve perfectamente Poco a poco va cayendo el sol Y mirad como va la cercha Bajando muy Pero que muy lentamente Y llegando a su destino Esta recordad Que es la primera del fondo sur Vamos a pasar a ver el lateral este Ahí tenemos toda la estructura Mirad como trabajan en la zona del muro Aquí están poniendo algo Son como una especie de pilares Y no digo lo blanco Sino lo gris Son como unos pilares nuevos Que están colocando En ese tabique Justo ahí más o menos Tengo yo el asiento Toda esta parte Donde mejor se ve Como os digo Es en el vídeo de Nuevo Bernabéu Que dura 37 minutos No han retirado los toldos Lo que han hecho es quitarlos Para seguir trabajando Pero vamos Que en cuanto vuelva a la liga Yo creo que Volverá a estar Porque no está la cubierta Que es por lo que están Esos toldos Esas lonas de protección Para los periodistas Y bueno Aquí vemos claramente Otro muro O otras vallas Mirad como conecta La grada que teníamos disponible Con la nueva Seguimos Sin cubierta Sin chapa Aunque eso sí Tenemos trabajadores En esta zona Yo creo que están montando O desmontando Algunos andamios Parece que desmontando Así que veremos Qué ocurre Quedan menos de 20 días Ya para el próximo partido No tenemos asientos En esta nueva grada Y todavía no venden entradas Así que A saber si estará disponible O no Y esta zona Avanza así Ya han quitado El desnivel Que teníamos Por aquí Mirad Estas pequeñas Parcelitas Que se han quedado Y qué creéis Vosotros Que va a ocurrir Con Con la grada Por cierto Ya han hormigonado El trozo del techo Que faltaba A ver qué ocurre Con la grada Si es abatible Si es grada Normal O qué Pero vamos Hasta fin de obra Aquí tienen que seguir Entrando camiones Así que este trozo Al menos No lo van a hacer Mirad qué chulo A ver si terminamos De ver cómo Entra La La cercha Ya le queda Muy poquito Para encajar Del todo Bueno Pues ya está aquí La cercha Totalmente Encajada Al final Les ha dado tiempo Son las seis y media Dos horas Lo que ha tardado La maniobra Más o menos Ha comenzado A las cuatro y media Y ya es totalmente De noche Así que Dejamos aquí El vídeo Bueno chicos Hasta aquí El vídeo Del interior Espero que os haya gustado Y que haya merecido La pena Tanta espera Que llevamos todo el día Detrás de la cercha Fíjate Si les hubiese dado tiempo Si hubiesen empezado Con antelación Podrían haber subido Hasta Dos cerchas Así que Veremos lo que ocurre En los próximos días Yo creo que mañana No habrán inmunizado Pero bueno Hay que estar atentos Así que nada Lo he dicho Muchas gracias No olvides darle al me gusta Suscríbete Para no perderte Ninguno de los vídeos Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Chao